Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy arranca el equipo 2 de metamorfos y vamos a probar esa típica carta que hay que probar hermanos, porque estadísticamente este Giroud tiene cosas muy 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 positivas, pero al ser una carta base de delantero centro, puede ser muy muy bueno como Baker o fraudulento como este Zorloth, al menos en mi opinión me pareció fraudulento Zorloth. ¿Qué nos ofrece este Oliver Giroud metamorfo de 93? Tenemos uno 92 de estatura que es una presencia física brutal para este Giroud con High En Average o High En Average Plus, tiene uno de esos dos tipos de cuerpos según yo, World Quest defensivos con doble 4 estrellas para este Giroud y hablando de los stats como central, es bastante atractivo chicos, 99 perfecto en salto y fuerza para este jugador con 96 casi perfecto de agresividad, defensivos muy top aunque no los más top, aquí si hay diferencia entre los mejores del juego de Giroud, me gustan las intercepciones aunque ese doble 91 no es el mejor stat del mundo, insisto sigue siendo top, reacciones con postura top para este jugador, creo que es un split muy similar al de Smalling, agilidad balance decente, lo mismo aplica para el regate, la distribución más o menos, está bien chicos, está bien pero no es la gran cosa y hablando del lado ofensivo, nada que valga mucho la pena contemplar para un central, rasgos para este Giroud con estilo cabezazo potente, tiro con pie exterior y jugador de equipo pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Olivier Giroud y bueno gente, que opino de este Olivier Giroud metamorfo de 93 es un porro bueno como Becker a nivel personal o es un porro malo como Zorloth, insisto a nivel personal este Giroud es un buen porro, curiosamente hermanos, es muy bueno, de verdad muy muy bueno bueno de hecho, considero que tiene bastante imán, que es lo que más le exigía perdón a Zorloth que nunca me ofreció de manera constante y al menos en los varios partidos que probé a este Giroud, de manera constante tuvo imán, de manera constante fue digamos autodefender que es lo que marca esa diferencia y también estira mucho la patita como en ese clip pasado que acaban de ver con el tackle a eso le sumas una presencia física espectacular con Zorloth, le sumas los stats físicos que también son bastante asquerosos o más bien casi perfectos y obtienes un muy muy buen central ¿cuál es la situación aquí con este Giroud chicos? no hay una, algo en la cancha que me parezca malo de este Giroud me gustaría dejar eso bien claro hermanos, es muy bueno, es muy completo el problema aquí es que ya en la posición de central hermanos hay un buen, tan solo en la serie hermanos tienes a Tomori, tienes a Smalling y tienes a Bremer los tres son muy buenos a mí este Giroud, ¿me gustó más que Tomori? sí ¿me gustó más que Smalling? sí, puede que sí es que la cosa es que no lo he usado más de 10 partidos pero a los que lo usé me gustó más ¿me gustó más que Bremer? ahí los pondría hay cosas en las que Bremer a largo plazo puede ser mejor incluidos también el ritmo que puede ser importante pero chicos, esto es solamente la serie A ya cuando tomas en cuenta el juego en general hay un buen de centrales que pueden estar más o menos en este nivel ese es el problema si tú no tienes ninguno de estos centrales o quieres mejorar un Tomori Smalling yo sí, para mí me parece una muy buena compra por 100k chicos 100k me parece un muy buen precio pero ¿qué tanta gente está en ese lugar? yo creo que no son muchas personas la verdad otra cosa que me gusta mucho de este Giroud y esta sí es una pro muy palpable y una pro muy buena como para sentar a un Bremer aunque no estoy seguro de que sea mejor o peor es el Hyperling con Teo Hernández tú tienes, vamos a poner que te salen rojitos Teo Hernández y que tienes un Araujo Momento Central o lo que sea, ¿no? un Laporte, un... no sé, Ferdinand, Trophy, lo que sea y quieres meter a Teo Hernández pero no puedes Teo Hernández, Giroud, DT de la serie A vámonos, los 2 con 3 de Química es un Perfect Link o un Hyperlink muy muy bueno entre estos dos jugadores esa sí es una gran ventaja de este Giroud contra otros centrales porque además Teo Hernández salió mucho en recompensas en su momento ahora, yéndonos más a los detalles la distribución es buena, es cumplidora hasta ahí hermanos, el regate es bueno también cumplidor no es su mayor fuerte por la estatura y el body type pero honestamente esperaba algo peor no es un jugador que con o sin balón se gire demasiado, demasiado mal está bien el ritmo es muy bueno incluso me atrevería a decir a que un poquito superior de lo que sugiere la carta tal vez un... pareciera como si fuera un 89 o incluso un 90 al de este Giroud físicamente, ya lo dije varias veces locura chicos un 1.92 el body type los stats de fuerza sobre todo el imán chicos porque si no tuviera imán es como un zorlo es un mueble ahí que casi no utiliza su cuerpo porque casi no hace esos contests de los 50 a 50 este Giroud si tiene imán si se pega a las jugadas si disputa y ahí es donde se le nota al montón que está bien fuerte porque si insisto contribuye y participa mucho es un buen precio chicos es un muy buen central solamente que no sé que tanta gente la necesita la carta si tú crees necesitarlo te lo recomiendo mucho te diría que sin miedo a que sea yo entiendo que te de miedo que sea una carta base delantero esta carta como base de delantero no es mala Zorloth a mi me daría pendiente utilizarlo este Giroud no es bastante bueno defensivamente es muy top físicamente y tiene un hyperlink muy 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 valioso con Teo Hernández y bueno gente conclusiones finales de este Olivier Giroud metamorfo de 93 chicos es muy muy bueno este Giroud y para mi fue una muy grata sorpresa esta carta hermanos ¿por qué? fue una muy grata sorpresa principalmente mencionar el tema de animaciones defensivas chicos tiene mucho imán y vengo de dos experiencias muy diferentes con los centrales porros metamorfos que uno fue Zorloth y el otro fue Becker Becker me gustó mucho me sorprendió demasiado Zorloth me decepcionó demasiado y este Giroud que la última experiencia que tuve fue la de Zorloth llega y me dice tranquilo hay buenos porros no te preocupes aquí estoy yo tiene mucho imán chicos es lo que más destacó este jugador porque físicamente ya me esperaba algo muy top en el ritmo con el lengthy base ya me esperaba algo bueno en regate también me sorprendió un poquito y todo eso en este momento le pongo un rendimiento 94 chicos me parece una muy muy buena carta el detalle es este no sé que tanta gente necesita esta carta hermanos hay muchos centrales muy buenos y muchos de ustedes ya tienen dos o tres de estos centrales si tú lo necesitas el precio es muy bueno por lo que es la carta honestamente tampoco es un el mejor central que le da precio porque ahorita ya todos los centrales están bien baratos pero está bien el precio está bien por ahí no hay problema Tierlist ya lo dije anteriormente si Giroud si lo usara un FUT Champions completo y todo el FUT Champions me rindiera como me rindió ahorita estaría más que Bremer no lo sé Bremer tiene esa ventaja de que ya sabes que Bremer es una garantía y no te va a fallar a largo plazo tampoco creo que Giroud lo vaya a hacer pero no se los puedo asegurar porque a diferencia de Bremer a este Giroud no lo he usado 30 partidos lo usé como 8 o 9 partidos si no me equivale en la intro marca los partidos que lo utilicé apartados y duales para este Giroud chicos defensivamente le pongo un muy bueno de 94 me parece top al menos a mí en los partidos que lo probé tiene imán que es lo más importante que tenga imán que sea automático que se involucre si se involucra si autorizo físicamente le pongo 97 es espectacular físicamente este Giroud podría ser mejor sí sobre todo ahorita que vengo de probar un milenco visage asqueroso o un Van Dijk metamorfo pero está cerca de ser perfecto en regate le pongo un 80 en mi opinión supera las expectativas para hacer una carta de uno 92 con Jain Abrach no se gira tan mal la verdad está bien distribución 88 para un central cumple aunque tampoco esperaría algo destacado creo que salva mucho tanto la compostura como las 4 estrellas de pierna débil y en el ritmo le pongo un 91 porque en mi opinión supera las expectativas esperaba algo muy bueno pero no lo dejaría muy bueno lo dejaría en tope es una carta que no me falló en ritmo la mejor manera de describir a este Giroud metamorfo de 93 me parece un poco extraña chicos es un muy muy buen central es un buen porro y es una muy grata sorpresa el precio no es malo la cosa es que hay muchos muchos centrales en el juego si ya tienes dos o tres de esos muchos muchos centrales del juego para qué para qué lo vas a contemplar ahora si no los tienes o muy importante tienes un Teo Hernández que es Hyperlink muy valioso con este Giroud definitivamente lo utilizaría con mucha calma porque es bastante bastante seguro por el video eso sería todo y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!